el pescado no ha caído nada de que voy a hacer el vídeo de la tarde digo yo esto va a estar aburrido por ustedes bichos al menos disfruten el paisaje se supone que tenía que sacar un vídeo de hoy por la tarde y pues no se ha pescado nada yo tengo una duda modesto porque reman de esa manera aquí porque reman de esa manera aquí con un remo doble baja porque pues allá reman con cuando se cruzó la el río crea que no nada qué mejor con sólo con un lado y así ellos porque no le son sólo con un lado y sea porque es más cómodo para ellos ir parado haciendo eso yo creo que aquí se va a ir ahondando aquí verá ponía usted verá que si hay para que aprenda y modesto si no está william para que lo moleste yo lo voy a cuidar vengase mijo y muy cansado de que es una manera muy rara de armar pero solamente le he visto aquí cree que usted es más rápido en la canoa con un solo remo esto cree que más rápido bien más rápido buenas tardes no ya busqué la orilla porque después se vuelve a hondo por allá este muestro se hago a fiesta no tengo nada de resistencia bajo el agua este muestro aguanta un montón aguanta como un minuto con el bordo de este bordo hasta aquí llega ay se va a desmayar cálmese haciendo drama de desmayo será que le echa daño el sol porque si no está colorado porque si está clarito todavía tengo que tirar el drone creo que está cargado el control quiere poner otra vez quiere eso es práctica modesto pero eso es práctica eso es práctica es normal yo le tiré como unas 5 de barato y no le puedo pegar ya a ver aquí que mancha si le tiras 100 vamos a ver eso es pura práctica modesto sí es que va aprender despacio dale allá a ver algo algo están ocultando ustedes algo están ocultando ustedes no pero algo están ocultando ustedes que no quieren contar poco a poco van a ir tirando la sopita ya van a ver no sé si será no era sovando sino que de un volado del estrés como le dicen del estrés como es que le dije cuando lo traquean a uno de aquí yo siento como que me jodió la rafa espera que es que se ha jodido el niño ¿no la has visto? si que tiene que estar fumando para allá de bichero Pasa por allí, en medio ahí. ¿Eres mi vida? Venga a tirar el pachismo. ¿Hasta que mate buena los vamos? Sí, pues sí, es algo. ¿Es la misión? No. ¿Ah? Cuando la mate. ¿Ah, para qué los vamos a dormir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... ¿Muchas películas ha visto? ¿Desde la casa se sumergen? No le digo, pues. ¿Para después deja de tanta risa? ¿Ah? ¿Deja de tanta risa? Sí. Entonces, eso es lo que lo tiene enojado. ¿Y ahí está? ¿Para arriba? Todo eso, sí. Allá, en otra vuelta. Es que mucho mueve, mire, ve. ¿Ves? Vamos a matar. Oye, ¿la mató? No. ¿Cuándo viene, ve? ¿Salga a respirar, Modesto? No, no, no. No me gusta que tarde tanto debajo del agua. Venga, solo... Solo cinco segundos aguanta bajo el agua, no joda. Que lo haga alguien. Venga. Eso es cuando alguien hace las cosas de mala gana, que lo haga alguien más. ¿Venga? Dale, lleve, Pechino. Por este lado. ¿Por dónde? Aquí. Todo esto para allá se puede. Qué buena tirana. No me puedo pegar. No, amor. Esto además la gana está haciendo las cosas, pero no las hace bien. Sí. Sí. ¿Cómo se hace, Pechino? No me mata. Ni mal. Qué chivo se ve aquí. Miren, Pechino está rubio. Se ve así, con el sol dentro. Ni deseos que tengo que prender este volador. No, no es para que es necesario. No. No. No tengo ni deseos. ¿Por qué, Modesto? Con nada, ese desanimo. Dale, Pachingo. Vamos allá. Mateo, a usted yo no les puedo ni pegar siquiera. Pero esa es práctica. Ya se le dijo. ¿Usted cree que con diez arponazos que tira ya es experto? No es de paja. Los bichos llevan años en eso. Una vez fui yo con la Roxana. Una varilla de esas llevé. Un palo allí en Sayuca. Estaba llenito de guapotes. Y yo a tirar. Y la va a quintales de tilapia. Y no mataba ni uno. No estas varillas. Agarré la varilla así, la doblé. Y la venté a la mierda con todo y uno. No vuelvo a pescar con estas bozales la ruta. Y al siguiente día me voy de vuelta. Lo hice otro y hay una casa. Vamos, Leo. Vamos. En la noche es un poco más fácil. Ey, esto se los tengo que mostrar a la gente. Así va. Es que? Viera que chivo es estar grabando ahorita con el sol ahí. Se mira. Chiquitillo. Es que no. Vean algunas ni malas que son cholas. No tienen ni idea lo chivo que ve William. Así. Si hombre. Ahorita está volado hasta aquí. Hasta los berriches de Modesto se ven plantosos ahorita. Ahorita mire. Jajaja. 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 Vaya a aprender. Es que no se tiene que ahuevar. Yo por ahora le digo que esa mierda es que es bueno. Te estoy diciendo mal las palabras mientras graba. Jajaja. 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 Mira su maestro como pesca ve Modesto. Mire bigote chizo mire. Jajaja. 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 Vieras que chiva ahorita así como está el atardecer. Eso si que siente que horneado ya está haciendo uno en el sol. Jajaja. 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 Ay yo se que muchos quisieran estar aquí. ¿Con el arco no quieres premata? Bien. Que no puedo con nadie. En medio de un pool encima de unos palos. Vean. Jajaja. ¿Qué más? Que más? No eso es práctica Modesto. Nadie lo ha aprendido. Jaja. Aquí se le va de carpacito. ¿Aquí era Esteban? ¿Ah? Qué bravo. ¿Y qué diablos? El de dulce le estás enseñando. ¿Qué bravo está hijo de luz? Enseñándole el de dulce estaba. Es lo que le preguntó aquí. Por vida que sintiera gusto. No creo. Que sintiera gusto. Se diera gusto. Está chichando. No creo. No creo que fuera para tanto. Muchas escaleras. ¿Ese será cable de corriente este? Fíjese que yo creo que sí. Y está bajito. En una hiena. Todo para el agua casi. Bueno que está alto. Está alto. Está alto. Está alto. Es como que es fiesta. Se oye allá de los niños. No. Enojaba a ver a quien andaba. Por eso no quise seguir. Si. La cosa es divertir. Si no. Por eso. ¿Y qué le va a hacer? Pues. La cosa es modesto. Tengo. Ponerle empeño. A lo que se hace. ¿Verdad? Para poder aprender. Si yo le contara a ustedes. Como entré a esto. De hacer videos. No me lo creería. Solo mi mujer es testigo. De lo que yo tuve que hacer. Hubieron veces. Que ganas de chillar. Me dieron. Ganas de dar la computadora. Y tirarla por la ventana. Y eso es que no tengo ventana. Tenía ganas de hacer una ventana. Para después tirar la computadora. Por la ventana. Le pregunté a mis cheros. Que son ingenieros civiles. Digo ingenieros. En computación. Cómo hacer lo que yo deseaba hacer. Y ninguno de ellos podía ayudarme. Todo. Me tocó aprenderlo solito. Solito. Viendo videos en YouTube. La machaca le anda con ganas. Ah si. Es que. Me. Me anda una hecha bien afilada. Mira como es. Es una guacalera. Estoy aquí en la polla de arriba. Oye. Que plantoso. Ahí. Ahorita con el sol así. Todas las tomas. Se ven tan chivas. Ahorita de la radio para ahí. Pero no le zampan la varilla a la rodilla. Se lo va a ir de pasado. Jalado. Lo va a hacer de solo. Con la contra de la varilla. No le va a pagar un bisco yo. A las manos grandes. Ahí es. Jajaja. Más que le flotan. Jajaja. Jajaja. Le tengo miedo. Jajaja. No. En serio. Esta parte yo no la voy a cortar. Vete. Se que iba una grande por ahí. Ya metió. Jajaja. Está tan bonito aquí. Pero tan bonita las tomas. Ay. Esto fue. Pachino una grande dijo William que le venía. Ahí iba una grande. Dice William que una grande le empujó. Dice. Jajaja. No. Por eso. Le rió pues. Todos agarran por mal lado. Hay uno tan sano que es. Jajaja. Jajaja. Miren. El cielo azul. Las nubes. Miren. Ya. Si ve. Los colores mezclados. Se ve tan bonito. Hasta. Hasta la bimba de Modesto se ve plantosa ahorita. En esta iluminación. Jue la gran puchica. Vaya. Van a ir boqueando ahí. El avide que te tiene la varilla. No. Pero no va a tirar. Pachos. No va a tirar. Pregúntele ya. Vean. El arriendo se las está. Si salió y nos dijo que venía una grande para acá. Allá están. Como que tengo que desarmar este bastón y darle una lavadita. Vean. Que mugroso anda. Va a tirar. Ah, ya, 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 ya. Vaya gran tortuga. y andan conmigo todos los pescados es que coordínense bien Pachino, nos están coordinando Háblele, háblele, ya salió, coordínense es peligroso acá, vuelve a lejos por eso coordínense, miedo tiene que usted lo atraviese con la varilla ¿qué? Pachino ¿por qué? pues no sé si yo para acá ando todas se corrieron ya ¿qué haría usted modesto si William atravesara con la varilla Pachino? ¿qué haría usted? zafárselo ¿zafárselo? ¿se lo echaría al lomo? aquí cerquita bátele a todas las machacaleras de la chiquita ya es juero, la grande ya no quiso seguir porque muchos le hacen chiste a los bichos o porque no pega no puedo pegar, es que mira tiene que mandar a hacer su propia varilla viejo y practica en la casa con todos los gatos y los chiquitos no, estoy bromeando estoy bromeando con todos los rapores eso sí se puede no hombre estaba grande con todas las semillas de mango que encuentre, practica pequeñas pues sí modesto con todas las semillas de mango que encuentre, practica pero necesita una en la casa porque el señor Pargo el pesca con oye, como tiró ya poca el pesca así va así le pego al palo creo yo ajá el señor Pargo el pesca los pargos solamente tirándolas así como una ondilla pues una chaca en black así me ha costado de trabajar le va a tirar a otra pobreza no, no en el palo pegó muerta fue para allá este rambo sí muerta pero y con como eso que muerta fue la minera en el palo se murió parada se agarró muerta se fue diablo te has cuidado esos zombies o malos son chiquitas vamos pues démosle y si se vuelve a meter cuida que nos den rayas estos por allá arriba yo miro que aquí ya la gente solo así creo que es más cómodo para ellos se han acostumbrado así bueno amigos pues damos por finalizada la aventura aquí en Sanate de la Cruz en la zona en Río Zumpul la pesca estuvo para nosotros es mala o sea no se ha aguantado hambre se pescó algo pero para nosotros es mala para nosotros es buena de cuánto de 30 libras para arriba 40 libras para arriba entonces pero esta pesca para nosotros fue esta pesca entra mala William a mala de 30 libras para arriba ya consideramos que fue buena y cuando son más de 100 libras ya decimos que fue una excelente pesca vaya miren por ahí tiré el drone hice lo que pude fíjense que está dando un fallo el drone yo tengo el DJI Mini 2 lo regaló Roberto Roberto no sé qué se llama guardado creo que son ellos pero es un vecino que vino a la fiesta de Nueva Concepción hace como dos años entonces pues bueno me regaló ese drone la cuestión es de que ahora cuando lo elevo después de unos segundos en vuelo me dice sobrecalentamiento del motor estabilizador del drone y a partir de ahí empieza esto a tambalearse y entonces empieza a menear la toma mi intención era que lo iba a tirar miren lo iba a tirar para el cerro Eramón a grabar por allá el drone tiene 5 kilómetros de alcance lo iba a tirar por unos 2 y medio 3 kilómetros lo iba a elevar más o menos unos 500 metros iba a grabar todo eso desde acá de donde estoy y luego lo iba a llamar el problema es que el motor estabilizador del drone se sobrecalienta demasiado no sé creo que me va a tocar mandarlo a arreglar espero que tenga reparación espero que solo sea suciedad o que no me va a salir carísimo reparar eso del drone pero si es una de las herramientas de trabajo que tengo así que de mis disculpas si las tomas no salieron perfectas del drone pero ni modo bueno los biches ya se están cambiando ya vamos a ir agarrando camino son aproximadamente las 5 y 15 pm el salvador ya empieza a oscurecer ya saben bueno amigo les decía les decía hice un esfuerzo por tirar el drone pero pues el motor estabilizador este del drone pues se recalienta demasiado después de unos segundos de vuelo al forzarlo un poco y eso te hace pedazos porque se tambalea mucho la toma se hace así el drone eso porque lo acabo de bajar y los biches vieron como le venía haciendo el drone se tambalea ya no es estable pues por eso se llama motor estabilizador obviamente va entonces bichos pues hay mis disculpas si las tomas aéreas no salieron bien estoy repitiendo esto porque no sé hasta donde me queda anteriormente porque se me acabo la batería a media grabación justo cuando la pantalla estaba en negro entonces muchísimas gracias por apoyarnos bichos saluditos y felicidades al municipio porque para mi siempre van a ser municipios porque no son municipios son distritos me vale un chorizo para mi van a ser municipios siempre un saludito para el municipio de San Antonio de la Cruz aquí en Chalatenango que ahorita esta de fiesta bendiciones a todos disfrutenla pasenla bien también un saludito pues para el municipio de este dulce nombre de maría porque empiezan las fiestas de dulce nombre de maría saludito a todos los hermanos chalatecos gracias por apoyarnos miren plateadas y jebollita jebollita viene saludos a todas las plateadas saluditos a todos gracias gracias nuevamente nuevamente hay que agradecerle a Moisés Pineda y a su esposa que nos envió unas chirilicas a cada uno de nosotros así que gracias y saluditos a él bendiciones además gracias por apoyarnos gracias por el cariño que nos tiene yo si mensajeo con uno que otro suscriptor pero a mi me gustaría mensajear con todos y todo el día pero desgraciadamente no puedo a veces lo hago entre la cena y sentarme a editar lo hago a veces que les respondo un mensaje o cuando tengo chasisito libre no se sientan mal o se molesten si un día no les respondo un mensaje simplemente me gustaría ser dos o tres personas para poder dedicarles el tiempo que ustedes se merecen por el apoyo que nos dan bueno entonces bichos no olviden dejar su like y suscribirse al canal si aún no lo hacen siempre comparto nuestras publicaciones y síganos en todas las redes sociales como nuestro El Salvador somos un canal 100% chalateco que mostramos la vida en el campo no solamente es pesca de repente hacemos videos de cazaría que la tempura de mangos que sacando colmenas etcétera 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 todo lo que representa la vida salvadoreña en el campo pues tratamos de hacerlo amigos así que bendiciones a todos cuídense mucho y un fuerte abrazo desde San Antonio hola entonces nos vamos bendiciones a todos cuídense mucho ahora sí miren cómo se sacan los mocos modestos está concentrado sacándose un moco no 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 qué opina chino sí 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 arrastramos pelitos está ve huele pelitos bueno no arranque son los únicos que le salen igual a los nances no abrácenlo no no está marcado necesito un abrazo de grupo abrazo de grupo hola hola amigos buenas noches los saludo desde mi casa son las 10.57 de la noche hoy tuve un día bastante pesadito hoy es 18 de diciembre del 2023 hoy fui pues el río Jibo a grabar pues la famosa de don mancho este allá en el río Jibo bueno volviendo a este vídeo pues ahorita pues estoy grabando sobre el vídeo de que grabé con el dron allá este en el río Zumpul justamente donde se une en la presa del guayabo presa 5 de noviembre esto es justamente en el municipio de San San Antonio de la Cruz en Chalatenango ahí pueden ver los diferentes brazos que tiene el río el río Zumpul justamente por ahí hemos dejado el vehículo también hay una una laguna que van a ver más adelante a la izquierda pues pueden ver el río Zumpul impresionante vista creo que es uno de los lugares más hermosos en los que usted puede ir a disfrutar y a pescar a disfrutar con su familia este es el municipio de San Antonio de la Cruz muy chiquito muy chiquito abajo una laguna muy profunda que ya hemos intentado pescarla y pues no se nos ha dado al fondo el impresionante cerro Eramón uno de los lugares turísticos más bonitos que tiene Chalatenango y creo que El Salvador desde la cima del cerro usted puede tener una vista muy bonita de casi todo Chalatenango pero principalmente del embalse de la presa El Guayao hay diferentes tipos de tours que pueden hacer ahí contactar diferentes agencias de turismo que los pueden llevar hasta allá incluso hasta en helicóptero en algunos casos busquenlos ahí como bueno solo busquen ahí tours al cerro Eramón tienen que aparecerles ahí en las redes sociales bueno volviendo a la pesca la pesca no fue muy buena como pudieron ver en los diferentes videos he tratado de estirar este un poquito los videos para para ganar tiempo así que pues espero que les haya gustado la pesca en el embalse porque prácticamente ya era el embalse ahí es donde justamente en ese tramo del río Zumpul pues inicia el embalse de la presa El Guayao o 5 de noviembre este cerro varias veces lo he querido escalar pero desgraciadamente mi rodilla dice que ya no lo puedo hacer no es tan grande este embalse el embalse del cerrón grande ese si es inmenso allá al fondo ven aquel río al fondo a la derecha en la parte superior derecha me parece que es el empa me parece que es el empa entonces donde ustedes ven esos dos brazos o vieron esos dos brazos me parece que era justamente donde se unía el empa hizo un pull pero si alguien sabe de eso pues que lo deje en los comentarios otra vista de aquí de San Antonio de la Cruz y esta es la laguna de la que yo les hablo que se nota que es muy muy profunda se ve un poco borroso digamos el video pero eso se debe a que pues ya estaba oscureciendo tiré el dron como a las 5 y algo nos agarró la tardecita así que pues no quedó de otra bueno amigos entonces siempre dejen su like y compartan los videos por favor síguenos en todas las redes sociales como nuestro salvador un fuerte abrazo bendiciones bendiciones